Rusia, ¿a poco? Apocalipsis lo dice. Que conocen lo que va a suceder. Apocalipsis dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, todas las naciones se van a unir a pelear contra el Señor que viene en las nubes. Los cielos. ¿Por qué tienen que sostenerlo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que van a atacar al que viene de los cielos.